El paseo de los viejitos Había una vez un manzano, debajo del manzano una casa chiquita donde vivían el viejito y la viejita. El viejito era muy buen carpintero y la viejita era muy buena modista. Había enseñado a coser a las muchachas del pueblo en la escuela. Ya no trabajaban más, ahora se juntaban con otros viejitos para ver si conseguían que les aumentaran el sueldo de la jubilación, que era apenas un puñadito de dinero. El dinero no les alcanzaba para comprar ni bifes, ni queso y menos para salir de paseo. Pero los viejitos querían y querían salir de paseo. Durante los días de la semana, la viejita tejía medias de colores y el viejito tallaba animales de madera para venderlos y así ganarse unos pesos. Los sábados iban al club con los chicos del pueblo para hacer juguetes, juguetes de cajones de manzana, de tela, con cintas, cables, pompones y pirulines que todos llevaban. Así se divertían. Pero en realidad ahora tenían muchas ganas de salir de paseo. Al viejito le habían regalado un sombrero verde, a la viejita un vestido con flores y los dos querían salir de paseo con sus cosas nuevas. Vamos al campo a pasear por los girasoles, dijo el viejito. No y no, dijo la viejita. Salpicaré mi vestido de girasol y los ratones del campo pueden robarme un pedacito para hacer cortinas. Mejor vamos a la ciudad a pasear por el centro. No y no, chilló el viejito. Mi sombrero chocará con los faroles y carteles y la gente me dirá, ufa, mejor vamos al campito, ahora que brilla la media luna. No y no, los grillos me comerán el vestido, quedará lleno de agujeros como un colador. Mejor vamos a la ciudad y entramos a un cine con dibujos animados. A los jubilados nos hacen descuento. No y no, mi sombrero tapará a la gente de atrás y todos van a querer que me lo saquen. Además, apenas nos alcanza para una sola entrada. Y los dos, enfurruñados, sacaron los sillones de hamaca y se sentaron al frente de la casa chiquita. Uno con la nariz para allá y el otro con la nariz para acá. Y así estuvieron enojados como veintipuco hamacadas. Pero entonces la voz del hilo de coser de la viejita empezó a cantar. Din-don-campanón, din-don-delo, ¿cómo ladra este abuelo? Y la voz de cerrucho del abuelo contestó. Din-don-campanón, din-don-dela, ¿qué fufila está la abuela? Cada canción se les metió en la oreja de los viejitos y les hizo cosquilla. Les dio tanta risa que se rieron y se hicieron amigos otra vez. ¿Y si damos un paseo en sillón de hamaca? Dijo el viejito. ¡Claro! ¡Un paseo en sillón de hamaca! Palmoteó la abuela. Y los dos, din-don-din-don, subieron en sus sillones a la media luna. Cuando llegaron, la luna se hamacó también. Y los viejitos hicieron sube y baja. Él con su sombrero verde y ella con su vestido con flores. Y cantaron. Din-don-campanón, hoy la luna es un sillón. Din-don-dela, campanela, el abuelo con la abuela. Después, mordieron un pedacito de luna y vieron que tenía gusto a media luna. Después se fueron un poquito más allá. Y vieron que la luna era una luna entera, mitad con luz y mitad de noche. Después, un satélite que andaba explorando el espacio, le sacó fotos. Bajaron. Estaban tan cansados del paseo en sillón que se quedaron dormidos en el jardín de la casa chiquita. A la mañana siguiente, el vendedor de diarios griteaba. Diario, 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 el diario decía. Novedades espaciales. Según las fotos enviadas por el satélite Chicle 23, parece que en la luna viven un viejito de sombrero verde y una viejita de vestidos con flores. Todo el mundo está tratando de tomar contacto con ellos. Todas las fábricas de gaseosas, salchichas y hamburguesas quieren ofrecerle sus kioscos en la luna. Shhh, dijo la viejita. Shhh, dijo el viejito. Y riendo, se prometieron no decir nada a nadie. ¡Van a llenar la luna de papeles! Dijo el viejito. Y de mostaza, dijo la viejita. Y de envases, dijo el viejito. Y de vasitos, dijo la viejita. Pero, ¿y a los chicos? Tampoco les contaremos. Solamente a los chicos, decretó contenta la viejita. Somos los viejitos luneros, dijo él, abrazando a la viejita. Somos los viejitos luníferos, dijo ella apurrucándose en los brazos del viejito. Y sentados en la casa chiquita, tomaron dos pavas de mate con secreto. Después, se fueron a buscar a los chicos para hacer juguetes y quizás algún día contarles el secreto. Y buscaron también a los otros viejitos para seguir pidiendo el aumento de jubilación, que era apenas un puñado de dinero. Y nadie, pero nadie, sabe por qué se les dio por cantar algo así. ¡Tindón, campanón! Hoy la luna es un sillón. ¡Tindón, saldo del zapato! ¡Es más grande que un gran pato!